Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Según lo publicado por la Oficina del Riesgo Agropecuario, entre el 1 y el 7 de abril se dieron precipitaciones en las provincias que son de interés para la bolsa de cereales de Córdoba. Los mayores acumulados se habrían dado en el sector sur de Santiago del Estero, mientras que particularmente para Córdoba, entre el 5 y el 7 de abril se dieron lluvias que se concentraron principalmente en el norte y centro de la provincia. El departamento más beneficiado fue Tulumba y los mayores registros estuvieron en el rango de los 130 milímetros. Esta lluvia genera un aumento en el contenido de agua en la capa arable y podría llegar a generar retrasos en las labores de cosecha. Hablando de lo cual, ya casi todo el girasol ha sido cosechado y las labores de trilla comienzan lentamente para los demás cultivos estivales. Un 7% de maíz y soja ya ha sido cosechada, a su vez que 7% de los lotes destinados a maní ya han sido arrancados. En cuanto al pronóstico, se espera el ingreso en estos días de un frente de aire frío que generará un brusco descenso de las temperaturas y traerá consigo también precipitaciones las cuales podrían durar prácticamente toda la semana. Esto es todo por hoy, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.